Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Soy Gemma Vaz, desde 2013 soy víctima de violencia de género. Alguien me hizo una brutal agresión, estuve a punto de terminar con mi vida y desde entonces lo que hago es luchar para seguir viva, porque mi agresor puede venir en cualquier momento. Les enseñamos a repeler agresiones y les enseñamos desarrollos tácticos sobre lo que les puede pasar a los usuarios. ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Muy bien mi perro! Y es maravilloso. La verdad que es maravilloso recordarte que ya nadie va a poder hacerte daño. Para mí ha significado el que salgo a la calle a las 5 de la tarde, que ya puede estar mi agresor ahí, que no lo he encontrado. Y es una sensación maravillosa cuando aquí llevo a mi pepo y mi agresor está delante de la puerta espiándome. Y me ve y veo como se da la vuelta y se va, porque soy más fuerte.